y bueno también para todos ustedes que si les gustó la banda muchísimas gracias y para que más agradezca gente que me invitaba esta noche de la que vamos a tomar bien y además se daba justo a vos esta noche de la que vamos a tomar bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!